Muy buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga, es un placer y bendición el poder estar con ustedes esta mañana. Como me encantaría poder verlos, poderlos abrazar, estar con ustedes, bueno pero por cuestión de contingencia hay que prevenir en ese aspecto. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que Dios los prospere en estos momentos de crisis, tenemos que cuidarnos, tenemos que confiar en Dios plenamente, pero déjeme decirle algo. Precisamente en el transcurso de la semana platicaba con una persona, cuando me acerqué con ella veía en su rostro tanta desesperación, pero en sus ojos una increíble frustración, porque me decía, pastor el mundo se va a acabar, están diciendo las noticias, bueno quien dice eso, lo digo, sabes que han dicho eso durante mucho tiempo, pero no significa que esto suceda todavía, hay cosas que tienen que cumplirse. Pero en ese momento le dije, empecé a compartirle la palabra de Dios, lo que Dios decía y a confirmar y a confortar su corazón. Mucha gente se encuentra en este momento, en esta situación. Créame que nunca había visto a una persona tan desesperada por esta situación. Estaba llorando, pero cuando le dije acerca lo que Jesús comentaba y como Jesús en verdad quería que confiáramos en él, su corazón se tranquilizó. Ayer la vi y le dije, ¿cómo está tu corazón? Ya más tranquilo, pastor. Lo que he hecho ahora, más que nada, dice, es escuchar lo que Dios dice, su palabra, antes que tanta noticia. Bueno, tenemos que confiar en Dios. Hoy quiero leerte una porción del libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, pero también vamos a ver la culminación del versículo, del capítulo 5, versículo 1. Jesús se encontraba en Galilea, estaba, estaba predicando a los discípulos desde una barca y les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Pasemos al otro lado. Y es interesante en esta parte como el Señor les confirma que irían al otro lado, al lugar de los gadaderos. Y quiero llevarte directamente a esta porción y espero que sea este mensaje alentador para todos. En medio de la tormenta, Jesús se hace manifiesto. Y en medio de la tormenta, si nosotros nos centramos en Dios, nuestra vida puede salir adelante. Déjame leerte el versículo 35 del capítulo 4. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Es interesante como Jesús les da esa seguridad que van a llegar allá. Pero obviamente en el inter del trayecto hubo una tormenta, se levantó una tormenta en la cual los discípulos entraron a una desesperación increíble, pero olvidaron algo elemental. ¿Quién estaba con ellos? Veamos esta parte. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, otros que querían acompañarlo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba en la barca de tal manera que se anegaba. Al ver esto, los discípulos entraron a una desesperación plena, increíble en sus vidas, porque veían cómo se levantaba esa tormenta, que era muy común en esa región por las montañas que había y todo el viento que se que se encontraba formaba constantemente esas tormentas. Pero ellos olvidaron algo. Era interesante. Saben, anteriormente Jesús había mostrado tantos milagros. Había hecho obras portentosas, milagros increíbles y se habían olvidado quién estaba con ellos. El poder y la autoridad de Dios estaba sobre Jesús, pero ellos habían olvidado esta parte. Veamos el versículo 38. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es interesante. Mientras ellos estaban batallando con la barca, mientras ellos estaban desesperados, Jesús estaba tranquilamente durmiendo. También parte de ello es que estuvo ministrando durante mucho tiempo y estuvo un poco cansado y se dedicó a descansar. Pero sabe, es interesante. En ese momento de desesperanza, lo despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús, ¿qué sucede? Oye, estamos aquí batallando con la barca. Y tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Bueno, puedo decir, se habían olvidado realmente quién era él. Mucha gente a veces piensa, es que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, no veo la mano de Dios. Parece que Dios me ha olvidado. Parece que Dios no está haciendo nada. Déjame decirte que él es soberano y está en control de todo. El hecho de que no vea las cosas no significa de que Dios no esté obrando. Al contrario, Dios obra su perfecta voluntad. Nosotros nos dejamos llevar por la por vista. Dijo Pablo que tenemos que vivir por fe, no por vista. No por las circunstancias, no por lo que oigamos, no por lo que veamos, sino Dios está obrando su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. En este caso, los discípulos decían, ¿qué sucede contigo? Jesús, ¿no te preocupa? ¿Nos estamos hundiendo? ¿Y tú tan tranquilo? Mucha gente dice, pues, él era Dios, pudo hacer algo. ¿Sí? Pero también recordemos que era 100% hombre en ese aspecto. Pero siempre le estuvo sujeto al Padre. Y tenemos que ver desde este punto de vista que Jesús quería siempre mostrar una lección a sus discípulos acerca de todo esto. Que la confianza debemos de tenerla en él. Hermanos, en medio de la tormenta, en medio de lo que estamos pasando, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Y en él tenemos que refugiarnos. Mire, algo muy interesante de lo que son los huracanes. En la parte central del huracán. Dicen que hay una paz increíble, una tranquilidad. Pues nosotros tenemos que estar tranquilos en medio de la tormenta. Si tu momento más crucial de desesperación, si no te aferras al Señor, tu vida va a decaer. Y precisamente porque no estamos aferrados y abundando más a veces en la palabra de Dios. Créanme, este tiempo yo creo que Dios lo va a usar como un tiempo especial para enseñarnos dónde estamos cimentados, dónde está nuestra confianza. Va a ser un tiempo de cuarentena, sí, pero es un tiempo en el cual tenemos que refugiarnos en Dios y depender de Dios en todo momento. Ellos lo habían olvidado. Cuando le hacen ese reclamo, inmediatamente vean lo que hace Jesús. Jesús se levanta y se reprendió al viento, ordenó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, hubo gran tranquilidad. Cuando Jesús está en medio de nuestras vidas y volteamos nuestros ojos a Él, las cosas pueden cambiar. Pero si estamos escuchando todo lo negativo que hay, si estamos prestando oído a todas las circunstancias y no volteamos a ver a Jesús, vamos a ceder ante la tormenta. Jesús les hace, les reclama y les hace dos preguntas. La primera dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Es interesante esta palabra. Era con un temor cobarde, de impotencia, que no podían hacer nada. Estaban acobardados por lo que estaba sucediendo. Y la segunda, ¿cómo no tenéis fe? Le dice, oigan, acaban de ver los milagros que hice. Acaban de ver que no hago las cosas en mi propia fuerza, sino el poder del Padre. ¿Y cómo es posible que no confíen en estos momentos? ¿Sabes? En estos momentos yo sé que en muchos de nosotros nuestra fe va a ser probada. Y es necesaria. Tu fe en lo económico, tu fe realmente en tu dependencia a Dios. Tu fe si realmente amas a Dios y vas a seguirlo. Y si vas a vivir en dependencia de Él, completamente. Porque es muy fácil vernos cada domingo estar ahí. Pero ¿qué hay de tu relación con Dios? Este tiempo ha sido un tiempo muy especial para mí como familia, te lo digo, aunque extraño a la iglesia. Pero para estar con mis hijos, estar con mi familia, estar aquí escuchando más la voz de Dios, atendiendo a la gente que en nuestro ministerio. Si tú piensas que como pastores no pasamos por situaciones, pruebas, créeme, te mentiría. Las pasamos. Pero tenemos que ir a aquel que es nuestra esperanza. ¿Cómo puedo yo hablarte o decirte que hagas algunas cosas, que tengas esperanzas si yo estoy en la misma situación que los discípulos? Desesperado. ¿Sabe? Por eso nuestra confianza debe estar en Dios. Es interesante. Mire, durante este tiempo, un libro que me ha ayudado mucho, parte de la escritura, ha sido este, mire. Ansiosos por nada, de Max Lucado. Precisamente, dice, menos preocupación, más paz. Pero hay un capítulo que me encantó y quiero compartirte solamente unas frases. Es el capítulo ocho, la paz de Dios, dice, es tu paz. Y es interesante algunas cosas que menciona este libro, en particular nos ha ayudado bastante a nosotros. Dice, tal vez estés enfrentando la tormenta perfecta, pero Jesús te ofrece la paz perfecta. Y es una realidad esto. La paz de Dios trasciende toda lógica, todo plan y todo esfuerzo de explicarla. Es algo que no se puede explicar, pero está ahí y la puedes sentir. Mire, la paz que mantuvo sus pensamientos claros y su corazón puro, mientras colgaba en la cruz, era, esta era su paz, dice, esta puede ser también tu paz. ¿Te estás echando el miedo por los lados, por todos lados? Entonces, deja que Dios te hable en ese momento. Deja que Dios te muestre su voluntad. Dice la Biblia, y creo que ya lo predicamos, que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando estamos en Cristo, no hay temor ante las cosas que puedan suceder, porque sabemos que estamos arraigados en su perfecto amor, y ese perfecto amor que es Cristo, nos hace vivir sin temores. Déjame leerte una porción que me ha encantado, y esto la cantábamos mucho en el seminario, cuando estábamos estudiando, y es una porción de Isaías, 26, del 3 al 4. Mira lo que dice, tú guardarás, es Dios, tú Dios, guardarás en completa paz. ¿A quién dice? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es interesante la razón por qué se guarda esa paz, por qué Dios interviene y nos da esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Dice la razón, porque en ti ha confiado. Antes que escuchar circunstancias, antes que ver todo lo negativo, ve a Dios en su vida. Y dice el 4, confiad en Jehová perpetuamente. Y la razón de confiar en Él, dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y termino casi con el versículo 41. Entonces temieron con gran temor, en cierta forma un temor reverente, pero a la vez de frustración. Y se decían el uno al otro. Miren, aún no creían que el poder y la autoridad estaba sobre Jesús. Él era Dios mismo. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedece. Quiero que escuchemos esta alabanza. Y quiero que te pongas atención en esto que dice cada una de las letras, por favor. Él está trabajando sin que lo veamos. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó, ya sin más, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti. Seguro estás. Nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. a aquel quien la buena obra empezó. a aquel quien la buena obra empezó. Escucha esto. Escucha esto. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. ¡Qué bella alabanza, verdad! Esa es la realidad. Él ha empezado en ti una obra y la va a completar. Aunque veas ahorita las circunstancias, veas cuestiones económicas que te preocupen, no te preocupes. Ocúpate en Dios mejor. Y veamos el capítulo 5, versículo 1, para que te des cuenta cómo Dios, a través de Jesús, confirma lo que le dijo en el versículo 35. Le dijo, pasemos al otro lado. En este capítulo, vean, vinieron al otro lado del mar, a la región de los galaderos. Llegaron. Mis hermanos, primeramente, Dios, vamos a salir de esto. Y espero en Dios que en este tiempo tú hayas sido enseñado de una forma increíble. Que tu corazón haya sido más sensible a la voz de Dios. Que tu corazón haya sido transformado a tu mente. Y que te des cuenta cuán importante es Dios en tu vida y cuánto le necesitas día con día. No hay día en el cual yo como servo de Dios o como hijo de Dios no dependa de él. ¿Sabe? He aprendido, ¿verdad? Que Dios es el centro de mi vida. La oración ha sido básica en nuestra vida. Y gracias a Dios por esa conexión que podemos tener. Esa confianza de que Él nunca te va a dejar. Nunca te va a desamparar. Siempre te va a sostener. David nos hablaba de algo de experiencia en su vida. Dijo, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue paz. Tuve una experiencia con Dios en mi juventud, dijo. Y tengo una experiencia con Dios en mi senectud. Pero nunca he visto a nadie desamparado porque Dios es fiel. Déjame orar por ti. Quiero bendecirte como iglesia. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte en tu casa. En todo lo que estés pasando. Aún en tu desesperación. Que Dios pueda abrirte el entendimiento. Y que puedas ver su mano poderosa. Que Él está ahí. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de tu palabra que nos da confort. Nos da alivio. Nos da sabiduría. Nos da entendimiento. Y sobre todo, confiamos más y más en ti. Pablo dijo que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y con una razón importante lo dijo. Precisamente para no estar sumergidos en cosas que nos roben el gozo o la atención de ti. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a aquellos hogares que están siendo afectados por esta situación. Que tu mano poderosa sea sobre ellos. Que derrame bendición hasta que sobreabunde, Señor. Que ellos estén tranquilos y sabiendo que tú los vas a llevar a la otra ribera. Que esto va a pasar. Pero que como iglesia tenemos que aprender de que tu amor es grande. Tu amor es infinito. Pero también que quieres una relación plena con nosotros. Una relación en la cual nosotros tengamos paz. Tengamos tranquilidad. Porque tú guardas nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Tú nos dices que por nada estemos afanosos. Preocupados con incertidumbre. Si no sean conocidas. El contraste es antes que estar preocupado, ocuparme o enfocarme en Dios. Sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Llevarlas a ti. En tres formas. Una en oración. Y tiene que ver con engrandecer tu nombre. Reconocer quién es tú sobre nuestras vidas. También, Señor. Ruego, siendo específicos en la necesidad que estamos pasando. Pero nunca olvidar la acción de gracias. Agradecerte. Un corazón agradecido es importante para ti. Y dice tu palabra. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo. Tú lo has prometido. Tú lo has dicho. Y lo creemos. Y gracias. Bendice a tu iglesia. Que no nos olvidemos, Señor. De nuestra responsabilidad día con día. Que aunque no estamos ahí. Tenemos que serte fieles a ti. En nuestra oración. En nuestro tiempo contigo. En nuestros diezmos. Nuestras ofrendas, Señor. Porque el reino avanza. Si algo nos damos cuenta. Que a pesar de todo el caos. No hemos notado algo, Dios. Que tu creación sigue su función. Porque tú eres el rey soberano. Que controla todo. Y gracias, Dios, por ello. Que nos detengamos un momento. Para ver. Que aún a pesar de la crisis. Tu creación sigue funcionando al cien por ciento. Y gracias, Dios. Por tu soberanía. Bendice a mis hermanos. Bendice cada hogar aquí representado. Y bendice nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y estamos para servirte. Gracias.